Música Estamos a escasa media hora Del momento que estabais esperándoles hace tiempo ¿Cómo van esos nervios? Bien, aumentando, pero controlados Con nervios Yo pensaba que iba a estar más nervioso Pero en el momento no los tengo controlados ¿La noche ha ido bien o no ha ido bien? ¿La esperabais un poco movida? ¿Cómo ha sido? Bien, mejor lo espero Sí, yo también, he dormido así que bien Y yo también, yo lo he despertado 5 minutos antes de que me suena he despertado ¿Cuál ha sido el mejor consejo que habéis recibido en estos días? Que lo disfrutemos Sí, que lo disfrutemos Pues mucha suerte, que lo disfrutéis y nada, ya queda poco Gracias Uno, dos, tres Nos encontramos desde el bacón con su historial a unos minutos del chupinazo Con el artista, con la persona que ha hecho ese cartel para estas fiestas Muy buenos días Muy buenos días Hola, buenos días Bueno, ¿cómo ha sido ese momento de leer por todas las calles su cartel? Es un momento de satisfacción y de alegría Normalmente ocurre un poco a veces en la vida Pues en este caso en Batacuabril, la verdad es que soy muy contento ¿Has podido...? ¿Eras la primera vez que ha estado en este balcón? No, exactamente hace 15 años Está en Bandera y Ale Y aquí también ¿Y ha cambiado o no ha cambiado esta estampa? Antes, lógicamente, era todo, ya vamos a mano La verdad, desde 15 años, ¿no? Ya la verdad, con las técnicas del ordenador y tal, pues ahí Todo ha cambiado ¿Y el cohete, como tal, que también lo viviría hace 15 años ¿Ha cambiado también la perspectiva? ¿O lo ve parecido? Es parecido, sí Pues que disfrute este día Y enhorabuena Vale, gracias ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¿Apallece? ¡Sí! ¿Zapara Tarrag? ¡Sí! ¡Feliz de fuerza! ¡Oiga el PSOJ, Yatan! ¡Sí! ¡Ida Tapaya! ¡Sí! ¡Oiga Tazoya! ¡Sí! ¡Feliz de fuerza! 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 ¡Gracias! Ya ha sonado el disparo, ya estamos de fiestas. ¿Cómo vive estos primeros minutos, alcaldesa de Tafaya? Pues la verdad que con mucha emoción y con mucha alegría. El cohete anunciador de las fiestas patronales yo creo que es uno de los momentos también más preciosos y más emotivos de las fiestas. Y por lo tanto en estos momentos contenta y alegre por ese cohete anunciador que desde luego marca el inicio de lo que son siete días de intensa alegría, de intenso disfrute y la verdad es que estoy muy contenta. ¿Que no se pueden perder vecinos y visitantes que vengan por aquí? Pues hoy desde luego nadie se puede perder lo que es la subida a la salve. La subida a la salve yo creo que es uno de los momentos más emotivos y más cajalleses de nuestras fiestas. ¿Un deseo para terminar? ¿Un deseo? Pues la verdad es que sepamos todos que las fiestas son para disfrutar en armonía, en unidad y yo creo que ese deseo debería ser extensivo también para el resto de la noche. Ya han cometido las fiestas, se puede decir que la unión hace la fuerza porque ha sido realmente un cohete con fuerza, con intensidad. ¿Cómo lo habéis vivido? Pues sí, pues yo creo que esa es la palabra, ¿no? Con intensidad y con fuerza, ¿no? Y con mucha emoción. Sí, y con nerviosidad al final, pese a que estaba tranquilo, pero el último momento me ha terminado de todo. Estoy casi más nervioso en el durante y en el post que van a... ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo se ve la plaza desde ese ángulo y hasta ahora? No se distingue nada. Sinceramente, yo quería haber saludado, haber visto a alguien, pero no he visto nada. No he visto más en cabezas. Sí, que se transmite mucha, mucha, mucha emoción. Mucha gana de fiesta y lo que queríamos, empezarlo cuanto antes, ya se hemos empezado, con un minuto de tiempo. Se ve que los desaudialistas sois festivos, ¿no? Que teníais ya ganas de arrancar. Tratando, tratando. Sí, darle la importancia a lo que realmente la tienen, ¿no? Que son las fiestas. Bueno, un deseo para estas fiestas. Que todos a la... como tienen que salir, que no haya ninguna incidencia y que la gente pueda disfrutar de las fiestas. Y que nos olvidemos de todo lo del año durante siete días y que... a disfrutar. Sí, bueno, más que lo mismo, que disfrute todo el mundo, con sus familiares, sus amigos y que, bueno, pues se carguen pilas para... Para los otros auténtesis que quedan y, bueno, que lo pasen bien. Y que venga la gente también. Nos quedamos con eso, que venga la gente. Felicidades. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!